Y hoy 14 de febrero se celebra en varios países el Día de San Valentín. Esta fecha no pasó desapercibida por Carlos Mario Zabaleta, cantante vallenato, que hace parte de los famosos del programa concurso de las noches del Canal Caracol. A esta hora le seguimos las coordenadas al amor. Adelante Pilar Schmidt. ¿Para los Mario Zabaleta cuando está enamorado de Serenata? Claro que voy a Serenata, pero cuando estoy enamorado, como muy bien lo dice, porque antes es como un riesgo, no me gusta ilusionar. ¿Hay alguien ahí en la mira? No, pero si hubiera alguien en la mira cantaría algo como Yo vivo enamorado de ti Así como vive el Día del Sol Como los poetas del amor Y de las flores el colibrí Él cantó vallenato porque aquí en la pista no lo dejan. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa, camista! ¡Eh, sexy lady! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Opa, camista!